El mejor detenido nacional de Argentina Y así está, hasta ahora de la noche, la clasificación después de la victoria de la selección de Colombia que dejaría a Argentina en sexto lugar Repesca, de repechaje Problema notable para el equipo de Edgardo Bauza Es un lujo y es un privilegio Ángel Capa, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, muy bien, gracias Pues se cita entre Chile y Argentina Una Argentina, no termina de echar la Argentina que supongo que todos queréis ver pero es una Argentina con Leo Messi Sí, es una Argentina con Leo Messi, con jugadores de muchísima experiencia Todos han jugado acontecimientos de esta naturaleza Y bueno, se puede suplir la falta de un funcionamiento hasta ahora con esa categoría del jugador y sobre todo, como acaba de decir, con la presencia de Messi Los hombres que van a formar en el once de uno y otro Lo ha tocado Sí, en el remate de cabeza da la impresión de que podía estar más adelantado Vamos a verlo Vamos por el balón, aparecía metiendo a la puntera de la bota Gonzalo Higuaín y el esférico Para que juegue Messi Empiando para Higuaín Higuaín, el disparo de Gonzalo Piquita Que probó fortuna Muy mala la pelota Pero quería decir que por más que marquen a Messi Es muy difícil La verdad a Messi Tiene Ahora hay que ver la repetición Da la sensación de que fue en salida Obvia la pelota Messi en el quince camina del dieciséis de la primera parte En el monumental de Buenos Aires Allá va a Messi Golpea a pierna Izquierda Gol 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 de Messi Gol de Argentina Lanzamiento Once metros Leo Messi La pelota La jaula Uno cero Arriba La albiceleste Fíjense como es el fútbol En un mal pase de Macherano Muy malo Sí, sí, además en una posición con mucho espacio fue en salida Una falta en todo caso lejana Vamos a ver Que va a tocar Messi Allá va Messi metiendo la pelota Buscado a punto en el penalti El balón en lanzamiento Arriba Lo que ha tenido ahora Nico Otamendi En ese remate el balón quedó muerto Y el zaguero Lo vamos a ver en la repetición Y su entorno, su familia Y regresamos desde Buenos Aires Con el desenlace de este partido En el clasificatorio para el campeonato del mundo El clasificatorio sudamericano para el campeonato del mundo Uno cero Sí, porque hay espectadores Ya es muy tarde Hay que decirlo, Jorge En España es muy tarde Pueden jugar un poquito mejor Para que la gente no se van a dormir tan angustiada ¿No? Sí Sí que es cierto Insiste en ello Admitiendo a los jugadores Y va Alexis Dispara pierna derecha ¡Al tropezaño! ¡Qué bien le ha pegado a Alexis Sánchez! Sí, además de sorpresa ¿No? Alexis Vía mal a buscar a Bossellu Con esa pelota Buscada en lanzamiento Lo ha parado de Romero En el disparo de Castillo Y la intervención del guardameta argentino Vamos a verlo repetido Muy bien Alexis Muy bien Qué gran golpeo de Alexis Sánchez Y luego a la jugada tocó de hecho de nuevo Alexis Buscó a Bossellu Y el centro de Bossellu Lo ha rematado Nicolás Castillo A las manos del guardameta Dos tiempos ha atenazado El arquero de Muchas veces el triunfo Por la derrota Depende De su centímetro ¿No? Sí Sí, sí, sí Hay un hilo muy delgado Va a ganar un acero No quiere arriesgar Qué bueno es Valdivia La pelota para Para que juegue Chile Llegada por zona derecha Viene el centro de Isla Golpe de cabeza en el despeje De Nicolás Otamendi Es un central estupendo Estupendo central Vemos la acción La pelota de Vargas Buscando a Aránguiz De nuevo Aránguiz Que tiene mucha capacidad Para en esas acciones Incorporarse al ataque Hay un jugador de Chile Que está tendido Doliéndose Y ver avanzando Gonzalo Higuaín Tanta que le ha señalado Y listo ha estado El tucu Se ha cruzado Y ha interrumpido Que hizo falta Y bueno Yo creo que tiene que mejorar Argentina muchísimo Chile también Pero Lo de Argentina No No cambia Cambia el resultado Yo creo que la gente Se va a su casa Bueno Ganó Argentina Pero Nadie se puede Satisfecho Con un partido Como este Hay que decir Que lo mejor para Argentina Evidentemente El resultado para Chile Ni el resultado es consuelo Ni el resultado Ni el resultado es consuelo En un partido que es cierto Ha sido muy mejorable Dale impresión de que Argentina Tiene un problema Que más allá de este desenlace No termina de solucionarse Ya veremos si la presencia De Dybal en el próximo partido Puede cambiar algo Creo que quieren cambiar Bastantes más cosas Que simplemente La presencia De un futbolista En el rectángulo De juego Así es En fin Un placer Ángel Ha sido mi placer Muchas gracias Yo iba a decir Que no sea la última Que no lo va a ser Que nos vas a acompañar Durante toda esta fase De clasificación Para el campeonato Del mundo De Rusia Con los partidos Aquí De la selección argentina Con los partidos De clasificatorio Sudamericano Con mucho gusto Además La alegría De los componentes argentinos Después de un partido Insisto Mejorable Han derrotado 1-0 A una Chile Que tampoco creo Que ha hecho un partido Demasiado Demasiado rescatable Con la figura de Leo Messi Fundamental En el desenlace Les vamos a dejar Saludos Y muy buenas noches